¡Suscríbete! Tengo la sensación cada vez que le meto con toda la condición que te respiro quiero hacerlo como yo lo hago pero no me cago porque yo tengo aquí toda la emoción cada vez que le meto con mis santos de la devoción dame lo que yo tengo aquí toda la imaginación para ganarme te falta más estilos y tener aquí mala condición ¡Oh! y que mala condición yo tengo improvisación así que te rimo no pueden hacerlo de modo que es que yo lo cago que lo juro que soy el pachino romando el casino casi que no hay más que este primo así que es que te lo juro que así yo lo sufrimos y dicen que el gato hace fiesta que esto es mi camino pero el gato corre cuando llega un chino mi respuesta es al momento Ginecto te explico del concepto el efecto que se basa tu eres un viejo yo tengo el trayecto yo soy el selector que a ti te desplaza tu crees mucho cuando van los chinos y asústate porque muchos chinos que en esta plaza tu dime que pasa que este se desplaza cuando desplaza te lo juro que ahorita tengo el culo yo no te lo que es tu si yo vengo exceso de verso que ahorita es mismo con los pesos del mamú tu quieres hacerlo del modo en que lo hago pero te lo juro que tuve mi video de youtube después de que eso vas para Puerto La Cruz y dices que la mejor liga existe a quien va tu Suplay te lo juro hermano no eres tan gigante porque ya llego a straighter se ha volvido importante en toda la cultura te juro perseverante tu eres Mayweather porque vives colgando los guantes tu no eres Colo Colo porque ya te vence dame chance esperen que comience porque soy el Quintense tu no eres Colo Colo hijo de puto ya como Chapecoense o seas muerto por eso queda claro que yo soy el mejor ya yo no rapeo raro el Chapecoense para hablarles claro ese puto avión se cayo fue por culpa de mi disparo yo traigo todos los placeres tengo que responderle porque traigo los poderes el hermano dice que es Mayweather entonces en este momento soy el un caballero confiando a dos mujeres es lo que traes así mi amigo se me sale muy bien escucha lo que te voy a decir a ti my friend dice que rapea muy bien porque eres mujer pero recuerda que el apoyo que te brindan tus compañeros es solo porque te quieren porque lo que enlaza no son frases perpicaces siguen la escalera porque brinca porque yo tengo el par de gases entonces porque no sale yo rompo la base si yo rompo la base y rompa la base si me tiro las combinas sobre la tarima y fresco te asesina cual reactivas alcalina la rima a ti te combina por eso es que yo en la plaza voy pa' encima y me da risa porque no tienen las enzimas pa' adquirir esta rima Ramón Antonio algo te voy a explicar coño de tu pepa algo te voy a acotar Ramón Antonio no es bueno como yo al rapía ¿sabe por qué? porque su nombre fue quien lo hizo viral yeah pa' que lo sepa niño coño que la quedo rimando vengo boleta Ramón Antonio lo hizo famoso el nombre luego de eso fue que compitió con tres letras yeah por favor hermano lo que pasa es que rimando yo si te lanzo misiles yo no le llego a los talones a Ramón Antonio claro que no porque yo soy su talón de Aquiles una supernova tan andada pero no me ganes una supernova eres el sol contra mi una estrella enana una estrella enana ya va pero son fue oportuno yo soy el planeta Clipper 71 estos panas se relajan se toman un té de Lipton esto que es freestyle esto que es algo distinto tu que eres un reque adicto y no por reque son es por los requemes que pone mientras respuestas ticto así es que pinto no se si entiendes tanto requemes que trajiste que tenias guardado luego voy por emblemas y maltrato al invitado ya que a violadas en oriente Kevin ya esta acostumbrado así es que sueno que estas en mi tierra hijo de puta así te quemo te pierdes como Nemo no me en problema esto es una demostración de acción en improvisación tu eres bueno y este es relleno este es relleno digo raciosimo este bro si soy un simio hoy prefiero ser César el del planeta de los simios diciéndote no porque no me ganas porque te falta intelecto y de paso no me ganas porque te acabo de hacer mas de un minuto perfecto mas que un minuto mira que de panaje suyo te lo puedes explicar menor si yo rapeo no me voy a complicar porque tengo el don en la pista yo te puedo enseñar en la composición porque te voy a demostrar como tolerante para darte lección así yo lo voy a hacer fácil te lo voy a decir porque estas en tu casa de panajos tu crees que me bajan a ganar a mi te falta aqui mas la visión criticas el chino por coronavirus pero hoy el nini por una canción entiende mas blue y para el ratón tambien yo tengo un campeón así lo combino fácil se asesino en la composición tu hablas de arpa chino pero este chino se falsa con el arpa pero tomes ganote esta es la pista a disposición a disposición dejo mi posición estoy como meses con el bando si yo hago una ruleta yo no se si teca yo si te coleta esta de diversión tu eres un idiota mas bien yo te hice tapon a ti yo te voy a regalar punta pa boca y no precisamente que es por la infección no se suelente de su horizonte te lo explico te lo juro que ahorita mismo te va toda innecesaria están las rimas que yo tengo que al momento son petrimas de venezuela subterránea son itatañas y momentáneas esta rima que yo tengo en las tuyas si dicen la contraria porque te meto 51 luego te pateo el culo y te mando por otra área soy un objeto tonto porque esto me agrada soy un objeto y ahorita soy el objeto de la grada que le estas regalando rima improvisada tu eres como la cerveza no subes si no hay cebada pero eso te lo voy a contestar y de que si yo te pongo un final no me quedo en maturín yo te gano en regional este cambio es mi ciudad mira te apoya toda tu ciudad eso es muy bueno sabes porque apoya la cultura porque estan apoyando el rap eso se trata hermano a ti te falta edad y tu estas haciendo que encima se digieran y yo estoy digriendo tu masa molecular mi falta edad pero yo soy un flow del Congo quiere adquirirme yo soy un gas noble no me descompone ooooooooh que tu quieres ganar pero muy triste gano yo y es normal tonto te lo voy a explicar sencillo este partillo yo lo humillo sin cuchillo te acridillo es normal mi hermano porque esto es mi vicio yo quería rapero y me traen esto yo no no pésimo que te pasa te contesto yo entro en el contexto yo entro en el contexto y me alegres tu hermano ademas te lo explico concentrado químicamente yo he diluido al tarado porque te puedo decir un momento que me parecí y a qué no porque pones esas cara te pareces una estupidez porque no vas de frente como la torre Si quieres el ajedrez, tú eres bueno, yo lo acepto. Pero el ganador no es. No es, pero ya va. No voy a matar. No más que me falta, reacciona. Oye, tanto creepy, se queman tus neuronas. Yo pensé en Caracas y en Barcelona. Yo salí a Caracas y allá me apoderé tu zona. Una pista de trape en un 2x2 porque ese es el tema. Eso combina menos que este tipo ganando contra emblema. Ah, contra emblema. Pero si ganas son estafadores. Y es como que digas que un autobusero me está durmiendo en Miraflores. Obviamente está durmiendo en Miraflores. Que es un gato y mi gato en cualquier lugar del mundo. Pues soy la amenaza. No, iba por así. No casi. Te digo que no pasa cualquier persona. Te casas así por ser creyente Illuminati. Yo no me creo Illuminati. Yo tengo mi religión en la cual tengo a mi propio Dios que me forjó con la creación. Te forjó con la creación, con tu visión. Pero mi opinión es que te hizo una mala despisión debido a que tienes una lesión. Pero de visión no existe como tu nivel contra mí. Oye, en el fallo gramatical de este wannabe. ¿De este wannabe? O sea que yo puedo ser el beat o puedo ser el de gorila que te dice pila porque soy too deep. Porque soy too deep. Tremenda barra free en mi improvisación. ¿Pero para qué ser un king cuando puede ser un con? Eh, cuando puede ser un king cuando puede ser un con. ¿Pero de qué sirve ser un gorila cuando no puede contra Poseidón? Eh, gorila y Poseidón es el rey de los mares. Es como que me quieras comparar, idiota, las lentejas con los celulares. Eh, nada, nada, nada. Yo soy un freestyler. Yo soy Wood. Oh no, yo soy Wood. Me puedes llamar Tiger. Yo soy Wood. Yo soy Pup. Tremenda rima. ¿Saben cómo se llama eso? Falta el coeficiente cuando escatimas. ¿Cuando escatimo? Cuando yo escatimo. Yo te puedo decir, primo, que tú no te gusta un pepino. Te gusta el plátano y un racimo. Ah, me puedes decir, primo, pero yo lo deprimo y los versos con primo. Porque soy supremo y así te suprimo. Por supuesto, te voy a lanzar una buena rima. ¿Por qué te falta pila? ¿A quién usa? Pero no es mamusa. ¿Nadie te usa, señor American Eagle? ¿Cómo que no se refleja? Te explico mi yunta. Que yo sí que tengo rima. Yo te respondo pregunto. Tú no me ganas al día. Tú eres una porquería. Yo fongo mi sintonía. Y la batería es duncan. Yunta. Yo no soy emblema. Yo no tengo ningún problema. Ni me he visto de yunta. Tú eres un tirapunta. Tú eres como el alacrán. Porque picas por la punta. Yunta. ¡Bumba! Yo no tengo rima. Yo no explico con la rima. ¿Qué tengo capaz de ti? Tú no tienes rima. Yo sí tengo rima. Que te está grabando como que es lo un quality. Háblale claro que yo soy como cuaresma. Tú no haces graffiti. ¿Qué te pasa a ti? Si ya te partí. Dime tú que aquí. Dime Pirate Spring. Vas y sí. Te trabaste. Porque en esto tú no eres el king. Quieres que te mate en inglés. Es no guay yo. Entonces no habrá mis giving. Tranquilo, king. Yo soy el ring. Voy a sacarte ahorita de este ring. Tú dijiste que era duncan. ¿Por qué no te compras nunca? Maldito. A mí no hay diamantín. Vinga, nunca. Porque se la mente. Yo no digo que ese género odio. Porque tú me quieres sacar con las rimas que son complejas. Pero soy el coño del monopolio. No, tú estás loco. No, pasa pa' acá. Mírame de frente. ¿Qué mentires odio? Yo soy el ring. No sé antes. El tipo de antes me llama San Antonio. Oh, qué pola. Si no la entiende y no la grita, no me interesa. Porque yo sigo haciendo lo que quiero. El recarrimando siempre se expresa. Yo me quiero a mí mismo al pesar de que a mí no me quiera la empresa. ¿Por qué yo rapeo? Porque yo sí quiero y trabajo para yo tener mi riqueza. Ah, está bien. Me parece eso perfectamente. Grítalo y divulgalo cuantas veces quieras delante. La gente, hablaste del Florentino Pérez. Entiéndelo con tu mente. Yo te llevo pa'l bosque. Disculpe, señor Vicente. Entonces le trigo. Ya que si jugarías con eso, seguro te daría un calambre. Yo mejor agarraría eso y te lo lanzara pa' que te cortes la mitad como la niña de los juegos del hambre. Hambre tiene, derrima, no es pa' que borra. El claicio es mi bueno, solo si viene en gorra. Pensando que todo garabato es arte. Es lo que tú dices, fue tu idea. Y a ti te gritan pensando que conjugar palabras es rapear. ¿Entiendes? Aquí o en donde sea. El beat es agua. Tú eres Vice City. Yo San Andreas. ¡Bien! La verdad es Chaolín, me parece muy buen rapero. Que se la digas frente a la gente pa' que te aprenda el mundo entero. Pero tienes que ser más perspicaz y ser más sincero. Porque tú eres Chaolín. Le digo que hay vinculado, aquí está Subcero. Allí está Subcero. Claro que allí está Subcero. Te explico con respuesta. Porque tengo el anhelo. Tienen razón, casi Ucray es Subcero. Porque cada vez que tiene una novia le ponen la ley del hielo. Allí está Subcero. Mira que un momento hermano, porque ahorita no se equilibra. Hablas de mi novia, ¿por qué? Dime por qué ella la denigra. Tú eres Scorpio, pero en esta batalla no te libras. Obvio que lo llamo porque creo en él. Y porque mi fe también me aporta para las batallas que ni ves. Tú no confías en él y te lo digo. Yo confío en él. Tú le rezas a quién, a ti. Ya estás perdido. Ya estás perdido y rapeando, dice él. Por eso es que tú rapeando, yo te humillo otra vez. Yo no creo en un dios, yo no creo en la iglesia. La misa en los domingos es pa' generar papel. Obviamente, chico. Y es por el tiempo, en eso comparto contigo. Porque es todo un parentesco. Lo que le pasó fue una parrafada. La descultura a los 12 años le dijo. Entra niño, no te va a pasar nada. ¡Oh! Hermano, dime por qué te pega. Que tú hablas de populistas en la pista. Hablas conquistas, pero no puedes. Entonces dime que tú vas a ganar si estrategas. ¿Por qué tú no quieres y se pega? El rap es como la pelota de un marbisquel. Porque yo soy manos de seda. Yo tengo el hemisferio. Tú eres como un vendedor de drogas, serio. ¿Por qué no vendes buenos gramos y estafas con los medios? Verga, tienes por ahí el perpetuo, un reflejo. Pero si yo soy drogadicto, entonces mírate en este espejo. A ver quién es más añejo. Yo soy el que vende drogas. Silencio, señor Conejo. Este sí aplica. Yo tengo respuestas. Tú no las complicas. Tú eres que el señor Conejo. Eso es lo que dice ahorita. Pero hasta Conejo murió dentro de la cárcel de Margarita. Dentro de la cárcel de Margarita. Pero sí, dilo. Mete pa' acá un momento para enseñarte. Yo mejor pupilo. Te tiemblan las pupilas. Entonces yo te veo y no me asimilo. En la cárcel de Margarita la pasé porque no había cocodrilo. ¿Por qué no había más? Yo te lo voy a explicar. De pana, tienes que pirar. Porque no puedes conformar a las palabras que yo las quiero. Para el paladar. Para amar, delicar. Para formar, para deformar. Para creativo en este forma. Yo no soy Estados Unidos. Crítica en mi liga y seguro que irán. No sé si la captan. No sé si la redactan. Mira que la cárcel. Yo tengo el estilo. Por eso sigo la combinación y yo la puedo crear. Lo que pasa es que este pana viene con su estupideza. Porque tú es más de la Unión Soviética. Me haces una ruta mental que me está viniendo en Alemania. Quieres que la cárcel. Mira que yo te la sigo tirando. Llevo el mando. Bando que me va tirando. Ando otra nota. La voy controlando. Yo te voy matando. Yo tengo el rango. Mira como que te voy matando. Tengo un francotirador con Ramos. Pero con el rango en la peli de rango. En la peli de rango. Yo tengo el rango de siempre ser el number one. Y de que sigues tras a la cárcel. Tienes que adaptarse ya que yo soy el franc. Tú dices que te vas para Irán. Que si gastas en una liga seguro todos irán. Pero por qué los de Oriente para allá irán. Si los mejores raperos pa' qué aquí están. Yo soy Juan Vicente. Desde la casa Vicente. ¿Por qué tú te picas? Porque clasifico maldito donde no clasifica. Pícate si quieres. Pícate si quieres. Y te lo que pico que tú suenas demasiado monstruoso. ¿Y qué fue que ponen un doble tempo? Liri Blas se pone poderoso. Tú como otro en vez de criticarme no estás orgulloso. Eso significa que no quieres compañero. Y aparte de ser rapero te bendito por envidioso. Desde que salí, me llegué a la catedral. A muchos favoritos los puse que hacer la caminata lunar. La caminata lunar. Entonces te digo, manito tranquilo. Que yo no me estanco. Rimo del manco. No me encargo y asilo. Te mando pa'l asilo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no me estanco? Pues es que el paso es lunar. ¿A quién prefieren? ¿Al negro o al blanco? Claro que va a derrapar. Lo que pasa es que hermano que esté te condena. Yo tengo rimas que ya son sin fina. Por eso te digo que te en cadena. No tienes clave. Tus rimas no son buenas. Yo no soy solo flow. Esto es corte, lío y también puesta en escena. Solamente va pa' la conquista. Porque soy Chris Jerico y eres malo. Te taché de la lista. Entonces eres blue. Porque si quieres consigue la pista. Yo también tengo puestas en escena. Y soy como tú. También soy populista. Porque venga cuaresma, tú no puedes en el freestyle que traigo. Tú no eres el king, eres la queen. Y hoy me cantas We Are The Champion. Claro. We Are The Champion. We Are The Media. Yo eres We Are The Champion, Freddy Mercury. Yo soy bohemia. Yo soy bohemia. Excelente estudio. No pude Freddy Mercury se al freestyle y le pongo Mercurio. Por supuesto. Carga, presidente de improvisación. Freddy Mercury, ahora en Mercurio. Te pensé, yo soy el tonjón. Mira, el tonjón, ok, canalla. Freddy Mercury tuvo sida. Y si das nivel me ganas la batalla. Si das nivel, hermano. Pero tú no quieres fluir. Tú te muriste, Freddy Mercury. Y quedé yo. Por eso es que ahora la gente me quiere oír. Te quieres ir por si no lo sabía. Pegaste por Freddy Mercury. Y los demás tenían barras vacías. Hermano, lo que te voy a decir algo. No me vas a ganar ni de ley. Claro que tú eres Freddy Mercury. Queen, respeta. Yo soy el rey. Ok. Tú eres el rey. Pero hoy termina suicidado en estilo a lo curco, ven. A lo curco. ¿Y qué distancias adobas? Por supuesto. Necesitaban un monó. No, pero no fuiste tan noble. Pero si no vas y lo aceptas, eres perdedor al doble. Eres perdedor al doble. Mira y lo asimilo. Eres perdedor al doble. Un cuchillo de arma y de doble. Mira, te gusta hablar bastante de fútbol. No, colega. Me criticas porque estuve en la monca. Es muy fácil criticar el campo donde no pisas ni juegas. Si se compraron a Messi, por supuesto, haría muchos gol. Pero como tú dices que el deporte soy yo, entonces seré el mejor. No te voy a lanzar una mejor para que le entiendas de estajador. Porque toda la vez que tú trajiste el pez y el corazón te dice es mongol. Yo abuso el mongol para dedicarte más a mi novia. Pero tú eres un mongol que hoy se va directo a Mongolia. Por supuesto. Lo que me dicen ahora es un pillo. Excelente. Me pareció perfecto, pero no mi arrodillo. Mírame de frente, de frente, de frente. Mírame pillo. Que tú sacas punta con sacapunta. Yo la punta la tengo de un cuchillo. La punta la tienes de un cuchillo. Porque eres fin. Ok, espérate un momento que te pongo el fin. La tienes en el cuchillo porque eres jefa de chín. Pero yo diste y perdiste contra dos vagues en Chaolin.